Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de Etec Televisión. El día de hoy presentamos el 23 de marzo, pero no de hoy sino del año 1857 en Nueva York, Estados Unidos, específicamente en el 488 de la calle Broadway en los almacenes E.B. Howard & Company, ya que es en este lugar y en un día como hoy que se estrena el primer ascensor del mundo de tracción mecánica. Construido por Elisha Graves Otis, el invento está propulsado por una máquina de vapor en un edificio de 5 plantas que permite elevar hasta 6 personas a una velocidad de unos 12 metros por minuto. Su éxito será tal que en 1873 hará más de 2.000 ascensores Otis presentes en edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales por todo Estados Unidos. Ahora claro, hay que entender que este no es el primer ascensor en la historia del mundo, ya lo existían desde mucho antes con tracción de animales o tracción del mismo ser humano. Sin embargo, este hijo de la primera revolución industrial permitiría una gran comodidad para el crecimiento de la ciudad en altura, permitiendo también una nueva forma de entender y hacer crecer al mundo, pero también entendiendo y sabiendo que no sería la última evolución del mismo, siendo los actuales de hecho eléctricos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1879 en Calama, por aquel entonces territorio boliviano, ya que es también en un día como hoy cuando estalla la Batalla de Calama, el primer enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico, entre el ejército chileno y las fuerzas civiles bolivianas. Después de varias horas de combate, las tropas chilenas pondrán fin a la resistencia boliviana, su superioridad numérica será determinante, la contienda dejará un total de 20 bolivianos y 7 chilenos muertos. El que claro, solamente sería el preludio de una matanza mucho mayor, se habla de 14.000 muertos al término de la guerra, sin embargo, el salitre, la causa original del conflicto, no terminaría en manos ni peruanas, ni chilenas, ni bolivianas, sino mayoritariamente en manos inglesas al término del conflicto, específicamente en las manos de Thomas North, quien sería conocido como el rey del salitre, aunque claro, esa ya es otra historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 2001 en el espacio, ya que es también en un día como hoy cuando la estación espacial soviética rusa Mir, que en español significa paz, se precipita contra la Tierra. Tras 15 años de servicio, cae finalmente en el océano Pacífico Sur, cumpliendo con creces sus expectativas, considerando que inicialmente fue diseñada para estar solamente 5 años en órbita. La base espacial Mir serviría para un sinnúmero de experimentos científicos, además de observaciones astronómicas, sin mencionar que también fue gracias a ella que se batió el récord de permanencia de un ser humano en el espacio. Y hasta aquí las efemarías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!